Ya son cinco meses que no reciben las pensiones que el gobierno debe pagar a los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN. Ante esta situación varios afectados solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas ya que el organismo internacional fue patrocinador y garante de los acuerdos de paz de 1992 en los que fueron establecidos los beneficios para este sector. A los 123.000 veteranos no se les ha pagado y hay una ley que tiene que cumplirla, no importa el presidente que sea, pero tiene que cumplir esa ley. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la república que así como tiene los fondos para pagarle a los asesores venezolanos y así como tiene los fondos para pagarle a sus ministros y pagarle a todos los empleados públicos, también tiene que tener los fondos para pagarle a los veteranos ya que mensualmente tendría que estar pagando 8 millones.5 para el pago mensual de los veteranos. A la fecha les adeudan más de 30 millones de dólares de dinero que fue utilizado por el gobierno para atender la emergencia de la pandemia de la COVID-19. La ley no puede, no podemos los veteranos estar dependiendo de préstamos internacionales, tenemos que, perdón, tenemos que hacerlo con base a presupuesto y el único responsable de haber desviado esos fondos para otra actividad, no estoy diciendo que sea ilegal, pero lo hizo, es el presidente de la república, por lo tanto él y su ministro de Hacienda deben de ver cómo reponer esa plata. Los veteranos de guerra no descartaron realizar acciones de hecho que obligan al gobierno a depositar el dinero de las pensiones y el pago de las cuotas de por lo menos 7.000 becas de hijos e hijas de los veteranos y excombatientes. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.